¿Hamburguesa de cebolla? ¿What? ¿Qué es esto? Vamos a ver, se necesita cebolla asada, salsa ranch, carne y queso, más carne, tapamos con otra cebochita y finalizamos con más salsita y a disfrutar. Pues vamos a probar esta madre, a ver cómo nos queda. ¡Ponemos a hacer dos cebollas! ¡Ay, amiga! ¡Las volteamos! ¡Esperamos a que se doren! Ahora las pasamos a una tabla de madera. ¿Algunos centímetros más tarde? Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. ¡Así nos tiene que quedar! ¡Y ahora ponemos a cocinar la carne de hamburguesa! ¡Volteamos la carne de hamburguesa! ¡Llámenle a los bomberos! ¡Llámenle a la policía! ¡Llámenle a Joku! ¡Ay, porque huele a quemado! En este punto podemos colocar el queso. ¡Listo! ¡Y así nos quedó! ¡Qué buen servicio! Echamos la salsa ranch en la cebolla. ¡Y ahora ponemos la carne de hamburguesa con el queso! ¡Otra carne! ¡Oh! ¡Está delicioso! ¡No creo! Tapamos con la otra cebolla. Y finalizamos con más salsa. ¡Y así nos quedó! ¡Vean eso! ¡Oh! ¡Es hermosa! Ahora vamos a probar esta madrid. A ver. Estoy incómoda de agarrar. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¿Esto es real? Dice eso. ¿Esto es real? ¿O sea que sirve? ¡Me cayó la cebolla! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay no! ¡El pan! Está rica, pero... ¡Ay mía! ¡Se sale la cebolla por los lados! ¡Ah! 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 La verdad es que está muy rica, pero muy incómoda de comer! ¡Vaya dato! ¡Esto perturbador! Póngame el más cebollita. ¡Mmm! 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 ¡Ugh! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡A esta receta le doy un medio perfect! ¡No mentiras! ¡Un perfect! La verdad es incómoda de comer, pero el sabor es exquisito. ¡Uy! ¡Muy delicioso! ¡Ay! ¡Me hizo daño la cebolla! ¡No! ¡Me hizo daño la cebolla! ¡Uuuh! ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Ay! ¡No vayan a entrar a ese baño! ¡Uy! ¿Quién se ponía acá? ¡Uy! ¡Aaay! ¡Susvergara! ¡Edmundo Cárdenas! ¡Tania Hurtado! ¡Camila Perozo! ¡Joana Suárez! ¡Angelin Macías! ¡Y Lady Muñoz! Espero que les guste mi videíto y nos vemos en una próxima. ¡Chao! Chau!